Beanie, Instituto de Nueva York. Debes trabajar en esa expresión, Mitch. Debo ver que tu cara grita, aplástenlos. La verdad, Dash, no veo cómo esto me ayudará con la escuela. Nunca cuestiones las órdenes de tu superior. Un minuto y treinta y dos segundos. ¡Genial! ¿Cómo va la práctica, chicas? Ridícula. ¿Qué te digo? Al estilo de Tasha. ¡Ayuda! ¡Quítanme a este monstruo! ¡Mi destino arruinará mi destino! ¡Ese monstruo gigante me está persiguiendo! No intentes escapar del amor, Rita. Es el destino. ¡Que no se me acerque! ¡Ahí está! ¡Aléjalo de mí! ¡Pero Rita! ¡Foof es inofensivo! Solo está asustado. Oye, Rarita, ¿no es el perro de Madame Forbes? ¿Desde cuándo Madame Forbes tiene un perro? ¡Sácalo de aquí! ¡Aburrido! 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 ¡Equipo de rescate! ¡En acción! ¡Guau, Sam! ¡Eres increíble! ¡No olviden cuál es su castigo! ¡No olviden cuál es su castigo! ¿Qué le pasa a esta loca? Ha estudiado mucho francés. El choque debió alterarle la mente. ¿Will? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡La única cosa que me hacía feliz en Fini! Oigan, empiezo a pensar que esta escuela es un manicomio. No, Tasha. Madame Forbes nos prohibió usar las patinetas y los derweys. ¿Qué? Sí. Adiós a la competencia anual de Patinetas Cruz. ¡Ay, Sam! ¡Patinetas Cruz! Patinetas Cruz. Un duelo entre los futuros campeones de patinaje. ¡Fama, prestigio y admiración de todas las chicas! ¡Oh, mon amor! ¡Tú es, mon herro! ¡Alanza a la enfermería, Dory! ¿Qué? ¿Tienen un lenguaje secreto? Sí, se llama francés Michel. ¡Debemos hacer algo! ¡No podemos dejar que cancelen la competencia! Sí, Will. Tenemos que hacer algo. ¡Salven las patinetas! ¡Salven al mundo! ¡Salven las patinetas! ¡Salven al mundo! ¿Intentas calcular la respuesta de la protesta, Lil? La respuesta es cero. De acuerdo a mis cálculos, no hay razón alguna para que yo esté aquí. Lamento dejarlas solas. Perdón, Michel. Es el perro de Madame Forbes contra nosotras. Adiós, chicas. Ni siquiera lo pienses. ¡Ay, por favor, Mitch! Yo sé por qué haces esto. Esto es por... ¡Wheel! Espera. ¿Dijiste Sam? ¿Sam? No, más bien... ¿Qué hay? ¡Qué gran apoyo! Espero que funcione. La enfermera te dijo que tienes que descansar. ¡Oh, francés, Sam! ¡No, más bien! ¡No, más bien! ¡Vamos, chicas! ¡You know how this goes! ¡We're not the supergirls! ¡We never saved the world! ¡We're like the girls next door! ¡Shake it! ¡1, 2, 3, 4! ¡Gol, sugar! ¡You can be sweet! ¡But not the sweet, sweet sugar! ¡That can damage your feet! ¡Well, they can push, push! ¡But you will never fall! ¡You got your head in the clouds! ¡You got your back to the wall! ¡You got to stop, stop, sugar! ¡Let go of the balloon! ¡It's gonna pop, pop, sugar! ¡All over the moon! ¡Well, they can push, push! ¡But don't you ever hide! ¡Cause you can hop in the back! ¡And we can go for a ride together! ¡Open your heart! ¡And we'll take it steady! ¡Stand at the star count! ¡Diez firmas, Lilies! ¿Qué se supone que haga con eso? ¡Hola! ¿Seguro quieres hablar conmigo o estabas buscando a Dory? ¿Qué pasó allá afuera, eh? ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de qué estoy hablando. ¿Qué pasa con Sam? ¿Podemos hablar? ¡No me pasa nada! ¡Le cerraste la puerta en la cara! ¿Dices que eso es nada? ¿Es en serio? Oye, Michelle, no quiero meterme, pero parece que sientes algo por Sam. ¡No me gusta, Sam! ¿De qué estás hablando? Además, creí que tú no creías en eso del amor. No dije eso. Lo que dije del amor es que el amor se basa... Ya basta. ¡Atención! Estudiantes de Pini. Es una emergencia. ¡Puf! Desapareció. Y necesito que todos... Y me refiero a todos. ¡Me ayuden a buscarlo! A quien lo encuentre, será recompensado. Andando. Rita, dale tu vestido. ¡Oh, Michelle, me va bien! ¡Oh, Michelle! ¡Dale una parte de tu vestido! ¿Qué no ves que solo quiere comérselo? ¡Mi loca! ¡No se va a comer mi vestido! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Guau! ¿Qué hace Rita ahí? ¡Señorita Finucci! ¡Baje de ahí de una vez! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No dejen que me coman! ¡Por favor, señorita Finucci! ¡Fuf no lastimaría a nadie! Ustedes, tráiganme a Fufi. ¡Equipo de rescate en acción! ¡Aaah! ¿Qué sucedió? Vas a admitirlo, Michelle. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sam, vamos! ¿Michelle? Debemos ayudar a bajar a Rita de ahí. Te ayudaré, Sam. L-O-P-E ¡Distrae a Fuf! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Boo, ven aquí! ¡Baja ya, Rita! ¡Mi loca! ¡No, no se le ocurra darle esa horrible basura a mi bebé, señorita Fairchild! ¡Oh, Rita! ¿Te sientes bien? Señorita Fairchild, señor Ryan, lo que aquí ocurrió fue algo extremadamente audaz y temerario. ¡Rescataron a mi Fuf! Suspendo la prohibición de los patines. Son patinetas, Madame Forbes. ¡Eso fue lo que dije! ¡Fuf! ¡Ay, mi corazón! ¡Michelle! ¡Sam, yo... Michelle, necesito hablar contigo. No sé qué crees que hacía con Dory, pero no estoy interesado en ella. Tú eres muy especial para mí. Y me gusta estar contigo. Solo quería que lo supieras. Entiendo. Espero no haberte incomodado. ¡Sam! ¡Aguarda! ¿Podríamos ir a la competencia tú y yo? Juntos. ¡Amigo, eso fue increíble! ¡La competencia será inolvidable! ¿Y...? ¿Qué? ¿Me he pedido algo?